Llegó a la discoteca con sus amigas, les gustan bailar pero bailan sonidas. Llegó a la discoteca con sus amigas, les gustan bailar pero bailan sonidas. Llegó a la discoteca con sus amigas, les gustan bailar pero bailan sonidas. Llegó a la discoteca con sus amigas, les gustan bailar pero bailan sonidas. Llegó a la discoteca con sus amigas, les gustan bailar pero bailan sonidas. Llegó a la discoteca con sus amigas, les gustan bailar pero bailan sonidas. Llegó a la discoteck con sus amigas, les gustan bailar pero bailan sonidas.